Bienvenidos a Tomines Fitness, bienvenidos a vuestro canal de actividad física y deporte y hoy os traigo una sesión cardiovascular y tonificación sin material a tope. Acabo de terminar machacado, son 20 minutos, ponte a prueba, no se para. Vamos a utilizar distintos tipos de intensidades para que de una manera u otra intentes no parar. Vas a terminar con una sensación placentera, hecho polvo. Son 20 minutos, no tienes excusas para no hacerla. Y nos vemos en el siguiente vídeo, espero que te haya gustado. ¡Vámonos! ¡Venga! Empezamos rutina quema grasa. Activa tus zonas musculares, aumenta el gasto metabólico y vamos a quemar calorías sin ningún objetivo concreto per se. Vamos a trabajar en general un full body sin material. Quiero 20 minutos a tope, zona cardio de intensidad media, zona aeróbica. Que el gasto por ejercicio aumente y que nos ayude a perder un poquito más de grasa. Venga, vamos avanzando, da el paso atrás. Venga, sígueme. Paso, cruza y ve bajando la rodilla hacia atrás mientras cruzas. Venga, un poquito más. Ve notando como los giros de rodillas vayan calentando. Asegúrate de que no duela nada si tolera algo. En vez de hacerlo cruzado, hazlo lineal, por ejemplo ahora. Lineal, vuelves atrás y lineal. Pero bueno. Venga, un par de ellos más. Venga, una más. Vale, desde esta posición subo. Marco aquí. Glúteo, las rodillas tienden a irse hacia afuera. Y paso atrás. Venga, no quiero que pares. Yo voy a jugar con los ejercicios más intensos y menos intensos. Que sirvan como intervalo. Vamos a ir combinando esas intensidades más altas y más bajas. Con el fin de obtener una media calórica o una media de pulsaciones altas. Venga, a ver se parando muy bien los pies. Tancada atrás. Ahí, glúteo. Tancada atrás, glúteo. Venga, y en la siguiente. Cuando tu izquierda esté apoyada. Rodilla, sentadilla. Rodilla, sentadilla. 10. 9. Paso largo atrás. 8. 7. 6. 4. 2. 1. Me voy a quedar ahí abajo. Que abajo toco. 1, 2, 3, 4. Y pierna atrás. 1, 2, 3, 4. Sigo con la misma pierna atrás. Vamos enlazando un ejercicio con otro. Y ahora es verdad que al hacer estos intercambios de posición, tronco horizontal, a vertical y elevarnos, cuando acabe el ejercicio, vamos a tener una pequeña deuda de oxígeno. Y el pulso va a subir un poquillo. Venga, dos más. Y me quedo atrás, me quedo atrás, me quedo atrás, me quedo atrás. La rodilla. Cerca del suelo. 30 segundos. Vamos, perfecto. Me noto fuerte. Me noto fuerte. Ya. 9, 8, 7. 3, 2, 1. Vale. Venga, vea. Ahí no estoy tratando, no estoy haciendo un skipping. Estoy intentando de mantener la zona media de cardio alta. Zona media alta. Vamos a estar 30 segundos ahí. A ver si es muy alto. Hacemos paso lateral. Pero no quiero que parezca. Si acaso también un descanso activo. Dando un par de vueltas. 4, 3, 2, 1. Vale. Pie derecho delante. 1. Rodilla. Y me elevo. Es la otra pierna. Pero no vamos a hacer la parte simétrica. Venga, eso es. Y arriba. Toma aire arriba. Toma aire. Ve soltando. Y asegúrate de que la pierna de atrás esté lejos. Rodilla abajo. Si no la bajas es porque no puedas. Pero no es porque no lo sepas. Toma aire grande. Suéltalo. 15 segundos. Ya está hecho. Venga, una elevación más. Pero me quedo abajo ahora. La posición. El pie más atrás. Ahí. La rodilla casi abajo. Venga. Despacio. Poco a poco. Vamos a estar 30 segundos. Muy alargado. Muy alargado. Vamos. Pica la pierna delante. 3. 2. Me elevo. 1. Paso atrás. Paso delante. Y flexión. O apoyo de la flexión. Muy bien. Es fácil. Si me veis con los dedos es que me duele un pelín la muñeca. Si apoyo la muñeca me duele un poco. Una más. Y ahora sí me quedo en posición de flexiones. Venga. Y ya sabéis. Voy a hacer una flexión. 10. 9. Mantén arriba. 8. Encórvate. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. Y voy a seguir aguantando arriba. Vale. De manera que. Azome. Culo. Girando. Vale. Venga. Busca con el culo. Lo adelantas. Y el giro. Es durito, ¿eh? 1. 20 segundos. Unas 4 a cada lado. Vamos. Venga. Vamos a hacer la última. Vale. Bien. La posición de zancada. Aquí. Y pierna derecha adelante. 30 segundos. Venga, vamos. Concéntrate en la carga. Wow. No se para, ¿eh? Mano adelantada. Uno. Y atrás. Adelante. Y atrás. Para que me veáis. Adelante. Bajo. Y atrás. Martillazo. Blah. Ahí. Blah. 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 Mi pierna adelante. Me está diciendo que estoy loco. Uno más. Vale. Cambio de la otra pierna. Es similar. No estamos haciendo simétricamente los mismos ejercicios. Entonces, he cambiado de apoyo. La pierna derecha atrás. Posición del cuerpo baja. Glúteo atrás. Mano. La misma mano delante. Sigo arriba. Y adelanto la rodilla. Y el tronco ahí. Y el tronco ahí. Espacio. Ahí glúteo. Y ahí cuádeces y abdomen de la otra pierna. Espacito, espacito. Control. Control. Venga, yo te aviso. Cuando queden dos. Todavía no. Venga, ya vamos cuesta abajo. Ya hemos pasado el hemiciclo. Venga, ahora sí quedan dos. Vamos a hacer dos más. Como no me acuerdo de eso. Muy bien. Posición ahora. La pared. Por debajo de la línea de los 90 grados. Esa altura, más o menos. Vale. Tengo que hacer fuerza con los codos. No toco con la escápula la pared. Estoy haciendo fuerza. Por un lado, los codos. Y por otro lado, la cadera ahí. Venga, vamos. Fuerte. Fuerte. Venga, veis esa sensación de que los pies se van para adelante. Cada vez menos y cada vez me hundo más. Este ritmo ya depende de ti. Diez segundos. Dos. Uno. Venga, no se para. No se para. Venga, igual que antes. Vamos a hacer 30 segundos. Hay una recuperación. Recuperación. Activa. Todo suma. Venga, un poquito más. Siete. Seis. Cinco. Bien. Ahora una zona de cardio alta. Venga, arriba. Mantengo ahí. Venga, mantén, mantén, mantén. Tres. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Uno. Dos. vale, poco a poco aquí, que vengo cansado del ejercicio anterior vamos a ir flexionando más sigue quedando menos venga, vamos 15 segundos 9, 8 3, 2, 1 vamos a ir un ejercicio un poco más parado con o sin ayuda de soporte flexiono aquí venga, voy a intentarlo venga, un poquito de gemelo sube, baja, sube, baja sube, baja 20 segundos arriba 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, mira, ahora despacio, bajamos, bajamos 1, 2, 3, 4, 1, 2, 4, 1, 2, flexión, 3, 4, encojo, 1, 2, continua, punta los pies, punta los pies, alejo pies, flexión venga, vamos a aguantarlos venga, vamos a aguantarlos venga, vamos a aguantarlos me cago en el problema es que lo pienso el problema es que lo pienso, creo que se va a hacer bien y cuando estoy aquí última yo digo, no ves como lo has hecho bien sentadilla, una pierna de elevación lateral, glúteo, voy a empezar apoyando mi pierna izquierda quiero que me vayáis de perfil, hago la flexión y aquí, flexión de cadera, glúteo de la pierna apoyada, glúteo de la pierna queda, hago aducción vamos perfecto con el crono venga, que me estoy desvirtuando, hacia abajo primero y arriba abajo primero y arriba, quedan 10 segundos, voy a hacer dos más y última y ahora sí, necesario cambio de lado ahhh 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 Venga, vamos, dos. Y última. Vale. La pierna ahora mismo más cargada es la que estaba fija. Bueno, vamos a dejarla fija detrás y vamos a apoyar punta al pie, perdón, punta al pie y talón. Vamos a crear una base inestable en la que si estamos demasiado inestables, pues separamos y ampliamos. Ahí. Equilibrio, concéntrate, sube, baja, sube, baja, los pies muy separados. Venga, vamos. Son 30 segundos, llevamos 10. Como mire mucho me caigo. Vamos, vamos, vamos. Cambio. Directo. Guau. Venga, muy separados. Quedan 10 nada más. Y estamos casi en el objetivo. Dos minutos. Apenas cuatro ejercicios. Vale. Bien. Flexión. Mano y pie. Este es el primero de cuatro que queda. Tienes que notar la cara interna del abdomen apretando 10 segundos. Tienes que notar la cara interna del abdomen apretando 10 segundos. Este es el segundo de los dos ejercicios. Cuatro. Tres. Dos. Uno. Venga, estoy ahí, no puedo parar. Venga, la otra mano. Flexión. Arriba. ¡Ah! ¡Ah! Venga, da tiempo Una más Vale, y este es el último ejercicio Apoyo Meto Ahí Y Venga, estoy a punto No lo puedo ver Venga, vamos Cinco, cuatro Tres, dos Uno Muy bien Tira un poquito ahí Una vez apoyado las rodillas, los pies Puedes apoyar la punta, los pies o el empeine Y me da igual Toma aire Y así general Un poquito aquí Sigue estirándote un poquito Separa y cuélgate Venga Mantén un poquito más ahí tú Nos vemos Tres, 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 t